La Comisión de Salud Pública, reunida este martes para estudiar la ampliación de la estrategia de vacunación, ha acordado ampliar la vacunación contra la COVID-19 a niños entre los 5 y los 11 años, según ha informado el Ministerio de Sanidad. La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, toma esta decisión tras el anuncio la pasada semana de la ministra Carolina Darias, de que estas dosis comenzarían a llegar a España a partir del 13 de diciembre. Las dosis se van a repartir a las comunidades autónomas de manera proporcional a la población infantil que tenga cada una de ellas. Lo que aún se desconoce es cómo se procederá a vacunar a dichos niños. La titular de Sanidad apuntaba este martes que será cada comunidad autónoma la que establezca la modalidad para proceder a la vacunación. Cuando arranque la campaña en los próximos días, Darias no aclaraba si el Gobierno es partidario o no de que la inyección de dosis se realice en los centros escolares para facilitar su distribución.